Buenos días, estamos aquí, yo que soy Tomás Segarra y Ramón Guirado, somos ganadores del premio en investigación en compromiso social del Banco de Santander y en mi caso, mi investigación se titulaba Con el corazón debajo del zapato, es un trabajo basado en mi tesis doctoral y yo estoy en el departamento de pedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y en tu caso. Pues yo estoy trabajando en la Facultad de Ciencias de la Salud en el departamento de Medicina y mi trabajo hoy va sobre cerebros en guerra, va sobre trayectorias del neurodesarrollo, de cómo las experiencias más traumatizantes que podemos sufrir cuando somos pequeños tienen un impacto muy poderoso cuando somos adultos y cómo nos hacen a lo mejor más vulnerables a la hora de sufrir estrés, ansiedad, etc. Pero bueno, la verdad que leyendo tu proyecto me ha resultado muy interesante esa definición del aprendizaje social porque cuando yo pienso en educación, normalmente pienso en la educación formal, en el instituto, en la universidad, etc. En cambio en tu proyecto veo que trabaja sobre todo en construir una mezquita y cosas así y eso me parece muy interesante. Cuéntanos cómo has hecho esta investigación. Bueno, pues lo primero decir que en cierta manera hay puntos de encuentro entre tu trabajo y el mío porque los dos están hablando de temas que afectan a la población extranjera, a las migraciones y cómo hay ciertos traumas y se generan ciertos traumas en esos tránsitos desde sus países de origen hasta aquí. Pues bueno, sí, en mi investigación yo lo que hacía era trabajar en ámbitos educativos que no están dentro de la escuela, sino que están fuera de la escuela, lo que se conoce como ámbitos educativos informales, dentro de lo que serían las teorías de la construcción social del aprendizaje. Y bueno, pues me centré en un grupo de población de origen marroquí que vive en la localidad de San Mateu, aquí en la provincia de Castellón, y que, bueno, pues desde que llegaron los primeros marroquíes al pueblo a finales del pasado siglo empezaron a organizarse con la finalidad de construir una mezquita. Entonces el proyecto de investigación tenía dos focos, uno era el de investigar sobre qué habían aprendido ellos a través de esa construcción de la mezquita y por otro lado también ver qué estrategias se utilizaban para integrarse dentro de la población, integrarse también entre ellos, que parece que no sea importante, pero... No todos se tienen por qué conocer entre sí cuando... Efectivamente, vienen de muy distintas procedencias. Marrocos es un país culturalmente muy diverso, en el que hay gente que habla árabe, hay gente que habla lenguas de allí del Magreb, que no... O sea, es decir, hay gente que habla unas lenguas y hay gente que habla otras... Diferentes dialectos del árabe... Diferentes dialectos y no se entienden entre ellos, ¿no? Y entre ellos entonces también tienen que hacer un proceso de integración. Y una pregunta, hablando de integración, ¿cómo ves esta situación del auge del populismo xenófobo que vivimos ahora mismo también en nuestro país y en todo el mundo? ¿Hay una influencia importante de cómo estas experiencias de aprendizaje pueden ayudar a eliminar esas barreras? Yo creo que puede haber una influencia y lo interesante sobre todo es conocer. Cuando tú no conoces a alguien, cuando no conoces... Cuando no tienes la necesidad o la intención de acercarte al otro, cuando te apartas de él, eso va a generar barreras y va a generar... A la larga va a generar odio, ¿no? Yo me imagino que en tu caso también pasa un poco lo mismo en tu investigación. Bueno, a ver, nosotros tenemos esa intención, ¿no?, de ver cómo las personas que hayan sido migrantes o hijos de migrantes de segunda o tercera generación a lo mejor son más sensibles. Nosotros tenemos esa hipótesis, a mí me gusta mucho hablar, pues, de que el cerebro sería como un montón de cables que conectan unas partes con otras y que cuando estamos en desarrollo, los cables están como calientes, son muy moldeables, entonces somos muy sensibles a lo que nos pasa alrededor. Si en esa época, pues, sufres un evento a lo mejor de xenofobia o cualquier otro elemento estresante, eso se va a quedar fijado luego en la etapa adulta, cuando se enfrían esos cables, y se quedará fijado para siempre. Entonces nosotros la investigación que también estamos intentando desarrollar en la Facultad de Medicina es cómo, con tratamientos farmacológicos, hacer que el cerebro vuelva a ser plástico, vuelva a ser moldeable y así arreglar esas conexiones que se establecieron mal durante el desarrollo por culpa de estos agentes estresantes. Pero bueno, en general sí que están esos dos puntos, de que tenemos la migración como un agente estresante compartido y a mí al menos me parece que todas, tanto tu aproximación como la mía, pues, van orientadas a intentar buscar soluciones. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es interesante eso que comentas de los traumas, porque realmente, en mi caso, por ejemplo, la investigación se basaba en historias de vida, es decir, era un acercamiento de bases etnográficas, experiencias, y claro, sí que detectas experiencias muy traumáticas, ¿no? El mismo título de la tesis del trabajo es Con el corazón debajo del zapato, que es un verso de Miguel Hernández, del poeta Miguel Hernández, que en una de las entrevistas salió y una de las personas me dijo, es que cuando yo llegué a España me sentía como si tuviera el corazón debajo del zapato. Y entonces yo le pregunté si conocía al poeta Miguel Hernández y me dijo que no. Había sido por casualidad, ¿no? La explosión. Pero sí que es verdad que sufren unas situaciones muy traumáticas, incluso no solo ellos, sino también el entorno que tienen a su alrededor, ¿no? Sus familias. Bueno, pues no sé, esperemos que con diferentes alternativas, ¿no? la medicina consigamos poco a poco encontrar soluciones a estos problemas y hacer la vida un poquito mejor para todo el mundo. Así es, pero bueno, muy bien.